En el mundo hay muchísimos lugares que nadie conoce y hay otros que tal vez tú seas el único que no los conozca. Así que bienvenido a otro video en mi canal, recuerda que si te gusta el contenido puedes suscribirte y así ser parte de esta pequeña familia que poco a poco va creciendo. Número 7 Si creías que el agua era azul o transparente déjame decirte que estás muy equivocado. Este lago se encuentra en la península de Cabo Verde en Senegal. Su color es tan llamativo que optaron por ponerle ese nombre de color rosa. Esta característica se debe a un tipo de alga de este lago que se mezcla con otros organismos los cuales le dan esta tonalidad rosada. Número 6 ¿Sabías que existe un cementerio de aviones? Este se encuentra en la Ciudad de México dentro del Aeropuerto Internacional. La razón de este lugar es que ya a las aerolíneas no les conviene gastar el dinero en equipar estos aviones con nuevas tecnologías. El gobierno mexicano ya dijo que estos aviones se retirarán ya que es un foco de contaminación. Sin embargo aún no hay fecha para dicha actividad. Número 5 ¿Recuerdas la casa de los pica piedras? Esta es una de las cosas que pasaron de la ficción a la realidad. Pues bien esta casa fue construida a petición de un empresario americano. La casa se encuentra ubicada en Malibú California y tiene un valor de 3.25 millones de dólares. Estaría super genial vivir en este lugar. Número 4 Muchos aseguran que este lugar podría ser el más profundo del planeta. Se trata del gran agujero azul el cual está ubicado en las costas continentales y de Belice. Este maravilloso invento en la naturaleza es una mina de oro para los buceadores. Ya que aquí se encuentran muchísimas especies de peces. Y también se cree que haya indicios de civilizaciones antiguas ya que en la época de hielo esto no eran más que cuevas y precipicios. Número 3 A este enorme hoyo se le conoce como las puertas del infierno. En 1971 trabajadores de minería escarbaron para sacar los materiales que todos los días eran rutina. Sin embargo a este hoyo que cavaron abundaba gas natural. El miedo de una explosión fue mucha y decidieron prenderle fuego para que este consumiera por completo. Pero con lo que no contaban era que este no dejaría de estar en llamas por el resto de la eternidad. Pues ya que han pasado casi 50 años y este sigue como el primer día de aquel evento. Muchas personas aseguran escuchar las voces de almas quejándose en el infierno. Número 2 Seguramente has oído hablar del Salar Uyuni. Este en la prehistoria fue un lago super salado que con el paso de los años este se fue secando hasta hacer lo que hoy conocemos como el desierto de Uyuni. Este está ubicado en el sur de Bolivia. Y si bien no hay mucha flora ni fauna por este lugar sigue siendo una experiencia inovidable para venir a disfrutar. Número 1 En una parte conurbada de Japón existe un paisaje que parece que sacaron de una película de romance. El túnel de Wisteria fue construido en 1997 y es un jardín privado. Sin embargo el recorrido por estos lugares son completamente gratis ya que son abiertos al público sin ninguna excepción. Si te gustó el video deja tu like. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu lugar favorito. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!